Luna de Amor 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 Tengo mil llamadas perdidas, tengo mil mensajes de ti Donde me dices que te perdone, que nunca lo volverás a hacer ¿Acaso crees que soy tonta? ¿Acaso crees que voy a caer? Si me lo has hecho tantas veces, siempre lo volverás a hacer Déjame ya de insistir, déjame ya de perseguir Mira que ya me estás cansando, no sé que pueda suceder ¿Acaso crees que estoy tonta? ¿Acaso crees que voy a caer? Si me lo has hecho tantas veces, siempre lo volverás a hacer No soy de tu propiedad, no soy más tu juguete Búscate otra tonta, para que creen tus mentiras No soy de tu propiedad, no soy más tu juguete Búscate otra tonta, para que creen tus mentiras No soy de tu propiedad, no soy más tu juguete Búscate otra tonta, para que creen tus mentiras No soy de tu propiedad, no soy más tu juguete Búscate otra tonta, para que creen tus mentiras ¡Búscate otra tonta, para que creen tus mentiras! ¡Búscate otra tonta, para que creen tus mentiras!